¡Hola! ¡Vamos a continuar con Persona 5 Royale! Y va justo por donde lo dejamos. Perfecto, no estaba súper seguro. Pues nada, más anime polleces para todos. Como va a haber batallas ahora, aunque van a ser tutoriales, tengo preparado para poder cambiar de sitio la interfaz, porque en las batallas supongo que la pondré de otra forma. Pero bueno, que vamos... ¿Estoy bien donde estamos? ¿O sí, y tú? Es lo mismo. Bueno, no es realmente lo mismo. Pero es casi lo mismo. ¿Dónde estamos? ¿Cómo debería saber? Solo me desperté. Parece que esto no es un sueño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hey! ¡Vámonos de aquí! ¡Sé que hay alguien fuera! ¡Fierre! ¿Dónde estamos? ¿Estamos? ¿Estamos algún tipo de... ...movie set? ¿Qué diablos era ahora? ¡No! No... ¡No! 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 Oh, oh, oh... ¡Wow, wow, wow, wow! ¡D Corinthian muchísimo! ¿Estás correcto? ¡Vamos, hombre! Son mucho de exagerar las cosas en esas movidas. Puedo esforzar la puerta, pero esta parte de interactuar no la recuerdo. A dormir. Hmm... No me dejan hacer realmente nada, pero no recuerdo si esta escena estaba. Lo que resulta que es humor amarillo. Podría ser. Me alegro de que tu punición haya sido decidido. Tu charla es una entrada inolvidable. Así, estarás sentado a muerte. ¿Dale qué? No se puede hacer lo que quieran en mi castillo. Espera... ¿Es tú, Kamoshira? ¿Quién? ¿Kamoshira? Aunque nos hablaron de él el otro día, da igual. No nos acordamos. Yo no me acuerdo de nada de ayer. Particularmente. Para mí es como si no hubiéramos empezado nunca. Es todo un sueño. De hecho, nunca terminamos. Es el juego infinito que nunca termina, ni acaba, ni empieza. Y aquí estamos otra vez. Creo que el dos. ¿Kamoshira? ¿Sakamoto? ¿No lo pronuncia muy raro? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No estoy en la cara de esto. ¡Vamos! 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 ¡Estos chicos son seriosos! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Estamos rácodма, no? ¿Que sea un amigo de contentos? Que eres un amigo de grac salvation. No es un amigo. Pon Vocês vengan de entrenamiento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quien es lo que has de escrito? ¿No? Tak miedo que poor 만� Katherine? Ahora sí que es la escena ¿Esta escena era igual? ¿No la recuerdo igual igual? Pero no me acuerdo tampoco tan bien Ahora o has perdido la cabeza El chat no es mejor transparente Como dicen Porque seguramente no se lea bien Entonces el chat ¿Qué va a pasar? Pero lo puedo ocultar cuando quiera Así que no debería ser un problema Esta escención realmente Va a dar un poco lo mismo Da igual No somos amigos según él Así que Mátalo Pero no recordaba que de verdad Le pegara puñetazos el propio Kamosida Pensaba que simplemente le rodeaban los No me acuerdo Que lo hacían los Guardias estos Todos lo que sean Creo que más Para por uno Probablemente Pero pueden que hayan reanimado Algunas de estas escenas Para hacerlas más Para hacerlas un poco más animadas Para hacerlas un poco más animadas Oh wow Y sí que no recuerdo Estas elecciones de verdad No o puede Eh Los adultos tienen razón No tenía que verme entrometido Estas elecciones no estaban antes A mí tampoco me suena Aunque no sé si realmente Son elecciones de verdad O son De aquella manera No Pues no Pero a lo mejor habría que decir Puede Porque eso es definitivamente No lo que hubiéramos dicho La primera vez Eh da igual No ¿Qué pasará si Hago las cosas Como no se supone ¿De verdad Cambiar algo? Así que estaban Dios no me acuerdo No Ya sé que no es la frase buena Por eso he dicho Que a lo mejor habría que decir Puede Porque no sería la frase buena A ver si cambiaba algo Aunque Puede que sí Estuvieran estas decisiones Pero bueno Ya vale Otra vez tendré Esta sí que es decisión Esta Esta Que más da ¿Qué fue eso? ¿Te deseas ser matado así? Bien No recuerdo que me Quitaran las gafas ahí De repente Yo creo que han reanimado Algunas de esas escenas Creo que ocurren algo distintas Lo del Lo del Lo han traducido Como tú eres yo Yo soy tú Que es lo suyo La escena de la transformación O sea Lo de antes Lo del pacto con la persona Esto sin embargo Sí que es igual Porque es Directamente Hecho estilo anime Fresquísimo Eso no puede ser bueno Para la vista Adiós a las cejas Nuda depilación Lo del ¡Soy el pillager de Twilight! ¡Arsene! Le han puesto un recuadro de diálogo distinto. ¡Soy la silla rebelde que reside dentro de ti! Si lo deseas, considero que te daré el poder para romper esta crisis. ¡Dame tu poder o no quiero morir! ¿Qué clase de diálogo después de hacer eso es No Quiero Morir? ¿Para qué es una lección siquiera? ¡Dame tu poder! Pero dame mucho. ¿Quién eres? ¡Guard! ¡Empece con matar a ese! ¡Vas a conocer la fuerza de mis hombres! ¡Hiki Go Ho! Porque son adorables... Piro Jacks. Así molan más que no antes. Vale. Piro Mano de las Cryptas y los llama de esa forma. Pero vamos, son Piro Jacks. Y creo que además me iban a dar alguno. Si no ahora en el tutorial de enseguida. Luego se pueden capturar. Vale. El chat no estoy yo súper seguro de que en la parte de... ...de los combates vaya a hacer falta. Así que en principio lo puedo quitar. Y luego ya veremos si hay algún sitio donde de verdad encaje. Pero es que si no seguro que va a cortar siempre algún enemigo o alguna cosa. Y... Lo bueno es que como tengo dos escenas... El chat... Si cambio la cámara de sitio se puede quedar independiente entre los dos lados. Y así los futuros cambios deberían ser más rápidos. La cámara puede quedarse y aquí parece que no estorbamos realmente. Así que... Fuera os vais a tomar por saco. Y ya está. Eh... Vale, pues... Me dejan hacer el orden. Pues no. No realmente. Usemos a la persona que pasó, la tenemos. I knowis que es... Estoy queriendo dejarlo con poca vida para capturarlo. Sé que no puedo. Nivel gratis. Lo que pasa es que digo la cámara... Ah, me está dando trofeos. Mira. No los tapo. Fantástico. Un poco. ¡Ah! 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 Cierra la celda. O la llave. Esto es lo mismo de nuevo. Coge la llave. ¿Qué? ¿Lo quieres decir? No, la otra llave. Claro que esa llave. Ok. Está cerrado. ¡Te maldito! ¡Hey! ¿Qué fue eso justo ahora? ¿Tusas claves? ¡Wow! Se vuelve a normal. ¡Ah! ¡Eres bastantes! ¡Adiós! Esto es maldito. De todas formas, ¡vamos escram! ¡Eres llevan el camino! ¡Dios malditos! ¡Aleguen ellos! ¡No dejarlos escapar! ¿Creeis que podéis hacerme esto y marcharos sin más? Pues esa es la idea. Venga, vámonos, átomos. Parece que sí deja. Pero a lo mejor han hecho solamente capturas de pantallas restringidas en ciertas zonas. El chat encima del mapa. Claro, es una mazmorra. Chat no quiere nadie. No quería deciroslo. Pero es la verdad, así que eso. Parece que no hay restricciones, pero... A lo mejor en las escenas de vídeo sí las restringen. Aunque usualmente te avisa. Te sale un letrero de Playstation como que no puedes hacer grabaciones o no puedes retransmitir. Y no he visto que lo haya dicho en ningún momento. Tal vez no hayan puesto las restricciones esta vez. Pero no lo sé. Honestamente, esta vez no se han dicho algo. Como de no se puede grabar hasta más allá de agosto, no sé qué movidas. Así que supongo que no. No sé, no pasa nada. A luz de buena gente ahora, a posteriori. Y ya digo, no lo sé, seguro si han dicho algo. Creo que en Japón sí que había restricciones. No tengo ni idea. Puedes utilizar la X para hacer cosas. Gracias. Eso ya lo vimos en el tutorial. Pero ya digo, el tutorial no termina nunca. Todo es un gran tutorial. ¿Tenía que reptar? Bueno, ¿por qué no? No recordaba que tuviera que reptar. Pero bueno, más tutorial. Espera, ¿por qué no me acuerdo del camino? Puede que... Ah, vale. ¿No van a dar objetos para ir guardando? No me he fijado. Hay unos 4 tipos con armadura ahí delante. Fijo que buscan... Que avisan los refuerzos y intentamos acabar con ellos. Tenemos que ir por otro lado. Pero yo quiero pirojax. ¡Jo! Tenemos que escondernos. Ah, ¿tenía que volver para allá? No me... Súper acuerdo. Estoy hasta las nicias de esto. Hay que salir de este puto sitio. Sakamoto, la boca. Y me has dicho tu nombre, de verdad. No me acordaba que me habías dicho tu nombre. Claro que te llamamos por el apellido. Así que le hemos oído. Le hemos oído al... Kamosida. Realmente no nos has dicho tu nombre. No nos hemos presentado ni nada. De hecho, no sabes cómo me llamo. No me has dicho... O sea, no te has referido a mí por mi nombre nunca. Tío, ¿te has cansado por un tramo de escaleras nada más? Venga, tío. ¿Estás de coña? No es una salida. ¿Qué coño es este sitio? Sí, hombre. Mira la puerta. ¿Qué diablos? ¡Ey, mira! Aunque sí que había gente gritando. No somos los únicos a los que han capturado. En el peor de los casos puede ser una cosa en plan Battle Royale. O algo de eso. Es Japón. Está dentro del reino de las posibilidades. Puede que sean rivales tuyos. Por si acaso no te... No simpatices demasiado con ellos. Por si acaso... ¿Ves? Mira. Cierto la pinta. Humor amarillo. Lo cual es todavía más cruel. Aquí también. ¿Por qué hay una pelota de voleibol en la celda? Pensaba que era una bola de esas típicas carcelarias. Pero no. Ahora que lo dices es una pelota de voleibol. Tienes razón. Es simbólico. No lo entenderías. Al turrón. ¡Mierda! ¿Cómo cojones vamos a salir de aquí? Por las zamburguesas. Joder. Como siempre. De vosotros rubiales, pero encrespados. Mirad aquí. No está mal. Creo que rubiales le llame yo también cuando... O rubito. Una de dos. ¿Qué es esta cosa? Es un gato. No eres soldados de este castillo, ¿verdad? ¡Muy de aquí! 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 ¡Calla, gato! ¡No te creo! ¡Baja la voz! ¡Oh, gato! En vez de encrespado dije ricitos. ¡Eh, también! Pero para el caso es más o menos. Digamos, gato. Que seguramente no tenga ninguna repercusión en el futuro mala nunca. No soy un gato. Te arrepentirás como le digas de nuevo. Pues no te queda nada. ¡Dios! No hay aún no servicio. ¿No hay alguna manera de contactar a alguien fuera? ¿Cómo de la mierda nos vamos a salir? ¡Ey, tú también! ¿Quieres saber dónde está el éxito? Déjame salir y te llevaré ahí. No quieres ir a dormir, ¿verdad? Estúpido gato. De verdad puedes ayudarnos. Parece peligroso. Más te vale no ser un gato. Digo, mentir. Estúpido gato. De verdad puedes ayudarnos. Parece peligroso. Más te vale no mentir. Supuestamente han relajado un poco al gato en esta versión. Y ya no te mando tanto a dormir obligatoriamente, creo. O eso espero. Por Dios. Besa al gato. Y en más te van a mentir. No estoy mentir. Es la verdad. Esta cosa suena como todo hablar. Si ustedes creen que puedes salir de su propio, entonces seas mi invitado. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos intentarlo? ¿Estás en serio no nos juntas? ¿Cómo hemos abierto? Si no te vas a acercar, te vas a encontrar. Tranquilo. Es el cuarto periodo ya. Sakura-san dijo que se quede la casa esta mañana. ¿Puedo contactar a la policía? No, eso solo será más de un desastre. ¿Qué hice para merecer esto? De todas formas es una sola falta tan... Bueno, supongo que tenemos que seguirlo. Vamos, hombre. Claro, claro. Es demasiado pequeño para verte. Y demasiado gato. ¿Qué parece lo que estoy haciendo? Llevaro la pared. ¡Tú! ¡Frizzy hair! Parece que tú empiezas en cosas más rápido que nuestra blonda aquí. Vea a ver la boca de esta estatua, ¿ok? ¿Y por qué no lo haces tú? Por norma no me gusta meter cosas en bocas ajenas. Depende. Pero no la delcamosidad. ¡Vamos! ¡Es ellos! ¡Eres amaturo! ¡Está bien! ¡Hey, tú! ¡Puedes luchar, ¿verdad? ¡Vamos! 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 Tan, 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 tan... ¡Zorro! Sigue siendo una persona demasiado buena para ti, gato. ¿Tienes una de esas cosas, también? ¡Ah! ¡Nos vamos pronto a cerrarlos! ¡Ay Dios! ¡Un Incubus! No recuerdo que salían tan temprano. ¡No! ¡Han tomado posiciones intercambiadas! Parece que no es más sobre capturarnos. ¡Están saliendo de sangre! ¡Voy a volver, Kilo! ¡Todo lucha como tu vida depende de eso! ¡Vamos! Que yo luche y tú harás lo que quieras. ¡Perfecto! Eija no debería afectarle a Bestia del Lecho. Así que... a este. ¡Tú te callas! Han hecho para que no... lo pudiera matar. Uno más. Esta es la mecánica de siempre. Punto débil igual a atacar de nuevo. Todo... ¡Ah no! ¿No es débil al viento? De todas formas, tampoco nos fijaré mucho en los nombres de los enemigos, porque son Incubus, Pirojack, etc. Y esos espero que sí que nos los lleguen a traducir. Más niveles más gratis. ¡Un otro herramienta para nuestra misión! ¿Cómo que despedazar? Eh... ¿Esta habilidad en la intro estaba traducida? Porque la teníamos y no me recuerdo que estuviera traducida. ¿No era Cleave? ¿No era Cleave? ¡Hala! ¡Despedaza! ¡Arsen! Yo que sé, si te apetece. Pero... claro, no voy a distinguir... los nombres de algunas habilidades entonces. Pero bueno. Eh... Persona. ¿Te refiere a esa cosa que sale en plan súper dramático? Vaya que sí. ¿En la intro de ataque valeroso? ¿Estáis seguros? No... No me fijé. ¿Has visto como el pelo es crepado? Tío, sigue saliendo raro. Se quita la máscara para invocarla. Todo el mundo lleva una máscara en el fondo del corazón. Cuando se quita... Gato, ¿de qué estás hablando? No me gusta que tradujan los nombres de los ataques porque claro, ya me los sé de una forma. Entonces cuando consigamos alguna persona de las Ways que tenga algún ataque de los Ways... No voy a distinguir el ataque por su nombre. Eh... No empeje de escuchar un poco, yo tampoco estoy prezando atención, así que tampoco... No voy a ver rubiales, me llamo Ryuji. Primera vez que lo dices. En realidad no tengo tiempo de daros lecciones, no lo parece. ¿Queréis escapar de aquí y salvos? ¿No? Pues vamos. Entonces ahora tenemos el evento nuzelar. Puede, espero. Ah, me ha dado... Medicinas. No recuerdo si tenía otro nombre. Venga, hay que hacer prisa, la salida no queda lejos. Lo importante es que los refrescos tendrán los mismos nombres. No te quedes sin PS. Eso no es romper un poco... Bla, bla, bla. Puedes consultar estadísticas e historias. Magnífico. Eh... No me hace falta. No. Por aquí no, la salida está... Es que no sé... Ah, que por aquí hemos venido o algo, ¿verdad? Estaba mirando el mapa y digo, es amarillo, habrá que... Joder, gato, me lías. Es que es por delante, coño. Que no nos aclaramos. Ah, no sé si se podía entrar por aquí a algún lado. Tienes un segundo. Me siento como... Como he visto lo que este hombre está usando antes. Ah, maldita. Estoy demasiado frustrado. No recuerdo nada de ahora mismo. Vamos, vamos. Oh, maldita. ¿Qué es eso? Tenemos que ir rápido. Pero, maldita. ¿Quién son estos chicos? ¿Crees que tienes tiempo para preocuparte a otras personas ahora mismo? Además, ahí... ¡Ah, ahí! Deberías haber escuchado a mí. Eh, un combate más, un combate menos. ¿A por ellos o huyamos como unos valientes? Claro que no tenemos otro camino para avanzar que yo sepa. Por aquí literalmente no recuerdo si de verdad luchábamos o huyamos. Pero... a por ellos. Estoy muy feliz de que estén con tus armas. Parece que también tiene ganas cuando es un hada que no tiene pinta de ser amenazante en absoluto. ¡Oh, pues! No tengo tanta vida como me gustaría. ¡Despedaza! Daño leve físico, tío. ¿Despedazar es un daño leve? Ese nombre lo tenéis que haber dejado por un daño mejor o algo. No es una mala colleja, de todas formas. Es chica seductora, como le han llamado. Ataque normalito. Por lo menos estamos llevando los cuartos. Ahora. Deberíamos tener dinero... por haber jugado al Persona 5. La entrada está justo encima. Sigamos. Ay, no me acordaba de los candelabros que fueran tan así. Nos estamos aquí. Finalmente. Nos hemos salvado. No está abierto. ¿Vas a nos derrotar? No salgas a las conclusiones. Por aquí. Hey, espere. ¿Dónde debemos salir de aquí? No hay ni ventas. ¡Ugh! Amateur. Esto es lo más básico de básicos. Un producto de ventilación. Y si volamos el muro, las explosiones siempre suelen ser la solución. ¡Vamos a morir! Ante la duda, explosiones. ¿Y si volamos el muro? ¿Y si volamos el muro? ¡Pasmaos! 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 Pero... ¿Qué es lo que tú? Hay algo que todavía tengo que hacer. ¡Vamos a irnos separados! ¡Gracias! ¡Que no te pillen! Ahora ya sí que no va a haber más combate. Podemos volver... ...al modo original. ¡Pero nos han terminado los tutoriales! ¡Siempre hay más tutoriales! ¡Vam! Y no solo uno, sino varios. ¡Que no te pillen, gato! ¡Que no te pillen, gato! ¡Hm! ¡Tienes que tener cuidado también! ¡Nos vemos! Estos dos parecen útiles. Especialmente el frizzy hairedo, si mi juicio es correcto. Vale. Ahora es cuando... ¿Lo hicimos? Has vuelto al mundo real. ¡Bienvenido de vuelta! ¿Huh? ¿Returno? ¿Eso significa que salimos? Probablemente a saber, y no te extraña lo del mundo real? Más que lo que hemos escapado. ¿Qué recompensas tienes por pasarte Persona 5? Supuestamente... Creo que por tener partida guardada. No sé si hace falta realmente pasártelo. Aunque a lo mejor si hace falta pasárselo. Te dan dinero o algo así. En la caja esa de la habitación. Lo cual vendrá bien. Hay refrescos que comprar. Aunque el dinero no suele ser el problema. El problema solían ser los refrescos en sí mismos. No te dejaban comprar suficientes. Pero bueno... No vendrá mal. Aunque va a ser un poco chetos... Pero eh... Los chetos son buenos. No sé qué pensar más. ¿Qué fue todo eso, por lo menos? ¿Ese castillo, y Kamoshida? ¿Y ese chico extraño? ¿Qué onda? ¿Qué pasa con la lluvia? ¿Estás estudiante de Shujin? ¿Nos cortamos clases? ¿No? No. Estabamos tratando de ir a la escuela... Y terminamos en este castillo extraño. ¿Qué? Llegué tu bolsillo. Deberías no hacer nada de drogas. ¿Por qué pensabas eso? ¿Estás su amigo? ¿El me dijo que no? Algo así. ¿No lo he visto en mi vida? ¿O se está metiendo conmigo? Policía tímida. No me fijo nunca que estamos juzgando como siempre a la gente. Me estaba forzando a tomar drogas. Deténganle. ¿No te llores así para decirles lo que pasó? Como estoy tratando de decirlo, no sé qué está pasando. ¡No tampoco! Seguimos por Shujin en camino aquí. No había nada de lo normal. Si te escribes nada más de noxenso, voy a contactar a tu escuela. ¿Eso lo que quieres? ¡Vale! ¡Dale algo! Venga, vámonos, átomos. O no quiero llegar tarde, no, si tarde ya es. Bueno, es mañana, pero sigue siendo tarde. Vámonos, pijo. Eso no es lo que me decía. Espera un minuto. ¿Es Zach de verdad? Bien, voy. Un ministro de transporte anuncia su resignación. Ha, 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 ha. Las cosas van como planean. No es lo mismo si no hablas al frente del ventanal. No parece suficiente malvado. Es mejor dejarlo por ahora. ¿Estás de verdad? Estoy seguro que hemos llegado de la misma manera. ¿Qué pasa aquí? Eso es exactamente lo que quería preguntarte. Te pareces tan preocupante, Sakamoto. Mucha diferencia de cuando hiciste la práctica de la mañana para la T-T. ¡Suscríbete! Es tu culpa que... ¿Cómo se puede hablar así, señor Kamoshida? No hay mucho lejos para ti, ¿sabes? Él es el que me provocó. ¿Verdad quieres ser expulado? En cualquier caso, tienes que explicarlo. Seguíme. ¿Orientador? Se suponía que este sería el subdirector o algo, y no me acuerdo en la primera vez... ...en el Persona 5 original si de verdad ponía... ...subdirector o orientador o qué era lo que era este tío. ¿Qué? ¡Esto es mierda! Ven ahora, debería haber sido más considerado también. Vamos a decir que estéramos ambos a la culpa. Bueno, si lo dices. Aún vienes conmigo. Es indeniable que estés extremadamente tarde. Bien. Por cierto, eres ese nuevo estudiante de transferencia, ¿verdad? ¿Hemos conocido en algún lugar? En el castillo. No. Vi a una chica en tu coche. Wow, esa tampoco es una buena respuesta. Anime Rodolfo, bolleces. Vienes a una chica en tu coche. ¡Eso es cierto! Lo recuerdo ahora. Bueno. Voy a sobrevivir esto solo para hoy. Estoy seguro de que has escuchado desde el principio. Pero cause cualquier problema y serás expulsado. ¿Entiendes? Entendido. Harás la vista gorda otro poquito. No recuerdo estas opciones. La mayoría de ellas. ¿Las confianzas que nos hemos tomado con este? No estoy riendo. En cualquier momento, rápida y ven a la oficina de la facultad. Estoy seguro que la señora Kawakami está cansada de esperar. Buena suerte intentando disfrutar tu nueva vida de la escuela. Recuerdos. Recuerdos. Cuidado, tenemos poco tiempo para hablar. Y solo nos hemos tirado... Casi tres horas. Para llegar hasta esta parte. Vamos bien. La escuela se convirtió en un viejo castillo? Un gato hablando? ¿Estás hallucionando desde una extranjera? No voy a dejar con ti si estás simplemente brotando. Voy a hacer que continúe la historia. El que recibió una carta de la llamada de los espacios, fue un medallista olympico. Un alumnista de la Shujan Academia. El profesor de la P.E. el profesor Suguru Kamoshida. Todo salió en su confesión. Estaba culpado de todo. El abuso, las... violaciones... Pero no debería haber habido conexión entre los dos de ustedes desde que te habías transferido. ¿Por qué lo targetaste? La parte de la historia. Todavía no te he contado... qué ocurre antes. Yo que sé, el primer día de clase o algo no relevante. Anda, que no queda nada. Voy a utilizar el resumen de la historia. Imagino que me dejarán guardar. Con triángulo puedes ver también hasta dónde llevas de la historia. Pues vale. Tengo que ir a la sala de profesores. Buenos días. Así que traes esto de nuevo tan problemático. ¿Cómo lo saben por su cara? No destaca en nada realmente. No parece un tío que sea un macarra. Encima ya va a estar el primer día. ¿Tanto te gusta causarle problemas al instituto? ¿Puntos suspensivos es un malentendido o en realidad no? Es una conspiración, te lo digo. Estos son buenos puntos suspensivos. Ni siquiera sabes poner una excusa. No quieres volver a ser una persona de... No quieres... eso. No quieres volver a ser una persona de provecho. Me temo que seguirás... Igual el resto del curso. Ah, no. Saltemos a conclusiones para nada. Nada más empezar. La tienda escolar. No hay nada que meterse especialmente. No sabes lo que dices. Algo podría dar TSP a lo mejor. Hay gente con cara. Ah, claro. Están... Cuchicheando. Se acabó de tardar tarde a no tardar en expulsarle. No creo que siga... Comportándose... No puedo creer que siga comportándose así. Que se siga comportando así. Después de que lo que... Ya ha hecho el equipo de atletismo. Aún no lo han expulsado, pero el profesor Camosida lo está cubriendo, ¿no? El profesor Camosida nos ha dado por vencido. Es tan amable. Es tan amable. Dicen que un pirada de segundo va a venir al instituto. ¿Lo sabías? Sí, menta. Lo único que... Es lo único de lo que hablan los de segundo. Al parecer es tan problemático que ningún otro instituto lo ha aceptado. Me estoy... Atropellando a mí mismo al hablar. ¿Por qué tiene que venir aquí? Espero... Que no intente nada raro con el equipo de voleibol. ¿Habrán metido actividades escolares? Típicas de clubes de deporte y eso. Pero no es el protagonista del cuatro. Es parecido, pero no lo es. Hay otros que son más parecidos. Bastante más parecidos. El profesor Camosida está de nuestro lado. El nuevo no nos ha dado nada. El profesor Camosida no está... No importa. Da igual. El profesor Camosida está de vuestra parte. Seguramente está de vuestra parte. 100% de vuestra parte. ¿Jugáis el voleibol de verdad o solamente os ponéis el uniforme por fardar? Esto parece la cafetería. Creo que ahora había cosas en la cafetería que nunca entrábamos realmente. En el Persona 5. Así que eso no puedo esperar. Para perder el tiempo en la cafetería y no hacer nada útil. Eh... Sala de profesores. Definitivamente me acuerdo dónde está la sala. Creo que estaba en otro piso. Creo que no estaba en el primer piso. Estaba en el tercer piso. No, el tercer estaba en la biblioteca. O la librería. La sala creo que estaba por aquí. Sí. Refrescos. No se pueden. Habría que salir al jardín. No me dejarían. Hay que salir al patio. Es el primer día. El segundo pienso llegar el día entero tarde. Hoy solamente medio. Estamos aprendiendo las cosas. Me he perdido. El tren ha llegado tarde. Estaba en un castillo. Las tres son técnicamente ciertas. Y la primera vez que jugué definitivamente me perdí. Por si Buu ya no sabía hacer el transbordo de las narices. Era mi primerito día. Uno, tal vez. También hay bastantes treses. Creo que más unos. Me he perdido. No me quedó otra. O ese tal Sakamoto. Pero lo dicen Sakamoto. ¿No es Sakamoto? ¿Cómo se pronuncia Sakamoto? Yo siempre digo Sakamoto. Pero lo están diciendo otro rato Sakamoto. Ryuji. Y ya está. No hay que complicarse la vida. Tampoco. No tenía opción. Me secuestró y quería que tomara drogas. Muchas drogas. Muchas drogas. Drogas de diseño. Kanjisuke también vale. Lo sé. No hay que estar involucrado con él. ¿De acuerdo? No hay nada pero problemas. No fue así cuando estaba devotando su tiempo para el track and field. No hay nada. En cualquier caso. El break es casi terminado. Las clases terminan después del quinto periodo hoy debido a la accidente de subway. Te voy a dejar introducir a ti cuando la clase termine. ¿Cuántas clases? Seguíme. Ok. ¿Cuántas clases tienen? Dice después de la quinta hora. ¿Cuántas? Cuando se introducen a ti, seas serio sobre ella, incluso si estás mentira a la clase. ¿Ok? No digas nada innecesario. ¿Crees que eso es él? ¿Eh? ¿El que en los rumores? No digas nada innecesario así. Hola, hijos de puta. Soy el que tiene antecedentes penales porque maté a un tío a sangre fría. Se mira fijamente a alguien de la primera fila, solo porque si así... Sí. Sí. Si tú, voy a por ti, así al primero que veas... Me llamo Anime Repolleces para servirles. Encantado de conoceros. Puntos suspensivos. Me llamo Anime Repolleces. Me llamo Anime Repolleces. Me llamo Anime Repolleces. Esa será... Hmm... Ahí está, el que está abierto. Lo siento, pero... ¿Puedes compartir tus libros de cerca con él para hoy? ¡Ugh! Esto suena. Vaya mierda de clase. No hay insuficientes protagonistas. Bueno, sí una. Menuda trola. Decía eso. ¿Eres la chica? ¿Eres la chica? ¿Eres la chica? Esto es Takamaki-san que estamos hablando. Por verdad, ese lado de la sala es totalmente terrible. Oh, bien. Las rallyes de voleibol están en dos días. Todos han cambiado las clases, así que asegúrate de usar ese tiempo para conocer a los demás. Bueno, entonces, vamos a empezar la clase. ¿Quién está haciendo hoy? Todos, por favor, acuérdate. ¿Qué pasa? ¿Esto es un instituto? ¡Esto es un castillo! ¡Hombre! Tiene solamente tres plantas. No es tan grande, no te flipes. Aunque no está mal el sitio. ¿Estás seguro de que estás bien? Además, parece que la gente ya está hablando de ti, pero no soy la persona que les dijo. No puedo ni siquiera de los pasos. ¿Por qué tengo que lidiar con esto? Y tú no haces tu piel de vuelta a negro, tampoco. Disculpa por eso. Estaré esperando en el piso. ¿Ves? Es por eso que no quiero que te pongas involucrado. ¿Entendido? Acernos. A Espósito, sería sin importante lo que lo contribuigo a la escuela. Ahora, no seas así. Esta escuela importa en ti, Kamoshido-kun. Esos nos atrae. Todavía, un impulso muy clutch es necesario también detrás de esa brille. Las problemas nunca vienen, ¿no? —Principal Kobayakawa. Vale, entiendo. Continúo hacer lo que sea para responder tus expectativas me. Parece que Sakamoto quería hablar de algo Y más importante El Hantidanti puede andar Debería reunirme con el azotea No me van a dejar mucha libertad Pero hola estudiante educado No te empieces a flipar ya Me estoy arrepintiendo ya de hablar contigo ¿Qué quieres de mí? Nada importante ¿Dónde está la azotea? No importa ¿Dónde está la azotea? Pues arriba Tomísima El dinero del almuerzo Parece que no somos los primeros Que le hemos querido quitar el dinero del almuerzo De todas formas No importa, déjalo Uy, me has asustado Me has asustado Mísima No es nada Uh, ¿puedo golismear? Ah, era la tía del club de... Sí vamos, del club Del periódico Del periódico escolar Típico ¿Qué día? Trataré el próximo número Ojalá tuviera algo interesante No hay nada interesante Es uno de los primeros días de la escuela Y viene un... Un tío con antecedentes Y se reúne con el supuesto macarra Que conocéis de la escuela Sobre el castillo Sobre el alumno nuevo Deberías rendirte No se te ocurre nada Sobre el yo ¿Ah, qué? ¿Te refieres a ese del que hablan sin parar en internet? ¿No tenéis aficiones? Alcohol, tabaco, robo, violencia Ningún profesor le daría al visto a un artículo como ese Somos la polla Y no lo sabíamos Fíjate tú Eh, pues vámonos Por ahí a fumar al tejado Y a robar con violencia ¡Ey! ¿Esto ocurría al principio? Muchas gracias por ofrecerte Para cuidar de los maceteros Estudiante de tercer año formal Que por algún motivo tiene retrato Y va vestida distinto a todos los demás Sin problema Aunque no sé si estaré a la altura No te preocupes Es decir, gran ayuda No recuerdo a esa profesora Me aseguraré que la azotea Quede abierta Eh, será un montón de trabajo Pero sé que puedes con ello Vale, eso es lo mejor que pueda Luego voy a echar un vistazo Interesante Me pregunto si habrá más cositas por ahí Vamos a no avanzar nada en la historia A ver si vemos gente importante Como por ejemplo No está No está La loca no está Pero estará Vaya que sí lo estará ¡Uh! Váteres Lo primero es lo primero Es el primer día Tenemos excusa No tengo ningún motivo Para ir al baño de las chicas Yo que sé Dí que en tu pueblo No tenéis los cartelicos esos Diferenciando El baño huele un poco a moho Jo tío No puedes entrar al baño Me siento defraudado Pero primero vamos a colirme armas Voy a no ir a la azotea Total, ¿quién necesita avanzar Y progresar en la historia Y esas cosas? Nadie Nadie en absoluto No tengo nada que hacer más adelante ¿El otro edificio? ¿Hay otro? Oye, ¿y estos baños? ¿Qué opinas de ellos? No tengo ningún motivo Para ir al baño de las chicas ¿Seguro que no se te ocurre ninguno? Estúpidos baños Mohosos Nada Creo que no me dejan cagar Tenemos aversión al retrete No sé por qué En este juego Vamos demasiado poco Tenemos que tener un atasco Que no es normal Y al jardín O sea, el patio No me van a dejar salir ¿Es que me dejan? Sorprendido me hallo Alguien importante Alguien importante Busco gente importante Y refrescos Ahora mismo no tengo sed No sabes de lo que hablas No tienes ni ideas Ahí hay refrescos De verdad Si no recuerdo mal Ahora toca entrenar Que se acerca otro torneo Ser miembro de equipo Igual debe estar bien Podéis al gimnasio Siempre que queráis Saludemos a Camosida Nuestros padres y compañeros También esperan grandes cosas De nosotros No importa Pero un poco sí No me dejan ir A la otra parte del edificio Eso sí Pero bueno No había nada más Vamos a subir de verdad Para arriba Así Camosida Hay un cartel Que prohíbe el paso Pero parece que la puerta Está abierta Quieres joder las macetas Sin motivo aparente Sí También me dijo Que por qué me ocurre esto A mí Lo cual no debe ser Una cosa muy buena Que decir siendo un profesor Vamos Pero No Como lo has sabido O me ha dicho Que eres problemático Eres problemático Tienes drogas Tú me das Y yo vendo Me has dicho Que eres problemático Me has dicho que eres problemático Estamos en el mismo barco He oído que tienes Un recorrido criminal Todo el mundo está hablando No es una locura Que estés tan orgulloso No está mal No está mal el despacho De todas formas ¿Qué fue todo eso Lo que sucedió? Sabes Como casi nos matamos En un castillo No fue un sueño ¿Verdad? También recuerdas ¿Verdad? Sí No lo sé Podría haber sido Una alucinación Inducida por las drogas Que todavía no me has dado Dámelas Dámelas No lo sé Sí Hay sueños Que te matas Después de todo ¿Ah, sí? ¿Pero de verdad Rollo Matrix? No fue un sueño Me salvaste de Kamoshida Así que sí Gracias Anime R De nada No ha sido nada De nada Se ha referido a nosotros Por nuestro nombre completo De nada Aunque bueno Da igual Hay rumores Kamoshida El tío de antes Bueno Kamoshida Punto suspensivo Por primera vez No es una interrogación Ya sabemos De quién está hablando Ya estamos Al día Por fin De quién es Kamoshida O el tío de antes Es la misma opción Pero esta es más dudosa Por si acaso Kamoshida Si no Si no Está lleno de suerte En el castillo No nadie le dice Nada contra él Porque es un medallista Que tomó el equipo de voleibol A las naciones La forma que Kamoshida Era el rey de ese castillo No se siente crazy Real porque de eso No se siente Si podemos volver A ese castillo de nuevo Ah, olvídalo Se debe de ser un sueño Se debe de ser Lo siento Debería que Seguro de Seguro de aquí Como esto Eso es lo que Tengo que decir Sabes Podemos ser Muy similares Me siento Que nos acompañe Como Troublemakers Liar la parda Me gusta Eso de liar la parda Es de la traducción Vamos Muy fuerte Pero bueno Si hay que liar la parda Se lía parda Yo no digo que no Ahora vamos a comernos Las macetas No me dejan No me dejan Tomar decisiones Buenas De verdad En este juego Es una oportunidad Perdida Es un buen momento Para irse a casa Y seguramente Sigamos tomando Muchas más decisiones Aunque caro Buenas Pregúntanos relacionada ¿Puedo saltar Tu nevera? No podía evitarlo Son las malas Influencias Lo siento O punto suspensivo Son las voces De la cabeza Que me dicen Que haga cosas Por cierto ¿Quieres droga? No podía evitarlo ¿Ah sí? ¿Todo el mundo dice eso? Un paso mal Y tu vida Es over ¿Sabes lo que significa Probación? ¿Verdad? Pues yo hombre Yo a su edad No sé si realmente Había oído El término De libertad condicional Imagino que sí Me tiene 16 años Joder Pero tampoco Es una cosa En la que pienses Normalmente Sí o puntos Suspensivos No hay puntos Suspensivos Menos mal Menos mal Que el teléfono Siempre estamos salvados Por la campana Nos podría haber echado Una bronca fuerte Pero Hay que irse de parranda ¿Por qué estás Estando por aquí? Vámonos y Vámonos al baño No Es un hombre Solo contraté Un part-timer No olvides Debergar la puerta Y abrir todas las luces ¿Verdad? Sí Voy ahora Te dije Es un part-timer El follisque primero Por supuesto Estoy orgulloso Podemos mirar ya Todavía no podemos recoger Nuestros pingües beneficios De esto Pero bueno Yo tengo 13 años Y piensas normalmente En la libertad condicional ¿Por qué? Seguimos sin recoger Los bidones de gasolina Lo cual me parece correcto Correctísimo Vamos a dormir Me parece que no me van a dejar Literalmente hacer nada Oh Por lo menos puedo bajar Tenemos una información Sobre la tragedia del metro La policía está investigando Un lugar de accidente Y va a empezar La investigación a gran escala Los salarios que se han interrumpido Desde entonces vuelve a la normalidad Y son nuevas noticias Bla 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 No dicen nada nuevo A saltar la nevera ¿Compraste algún DLC De personas chetas? No Las del 5 Que teníamos Y lo de habernos pasado el 5 Supuestamente me dan dineros Más las personas Y los trajes que teníamos En el 5 Que gracias a Dios Se importan al 5 Royal Ahora Han puesto nuevos DLCs de trajecitos Por supuesto Y eso sí que no los voy a comprar Quedo con mi tiempo libre Espero no olvidarme Con los reportes del tren Tampoco decimos nada nuevo De hecho Hay pocas frases en el baño Y no son ser muy interesantes Por lo que vimos en el 5 Pero seguiré intentándolo A sobar Estoy agotado O sea por todas las cosas raras Que me están pasando últimamente A dormir ¿Iremos a la sala de terciopelo? Es que no me acuerdo Del orden de los eventos Pero parece que sí Del principio Como no es largo apenas el juego Y no sé si algo cambiará No me la leís Que sois la segunda cosa más rara Que me ha pasado hoy Mis poderes rehabilitación Dices que son poderes especiales Como si no fueran Como si no tuvieran La arcana de Del embaucador O como lo hayan querido llamar aquí Los que van siempre a esta habitación Mis poderes rehabilitación Poderes Los de uno y el dos No tenían arcanas distintas Sí Pero no cuentan Así que De hecho en uno y el dos Todo el mundo podía cambiar de persona Si no recuerdo mal ¿A qué te refieres? ¿No es problema mío O puntos suspensivos? ¿A mí qué me cuentas? Interesante Interesante No Mi coraje tiene que ser Al menos atrevido Para decir eso Pero a estas alturas del juego No puede tener influencia En nada Simplemente sabe Una frase distinta Nueva Es imposible Subir el coraje A estas alturas del juego ¿Nos pasó lo mismo en el Persona 5? Ah Me pregunto Si será un easter egg O algo ¿A qué te refieres? O puntos suspensivos Las opciones son tan de mentira Que ni siquiera podemos De verdad contestar todas Puntos suspensivos Lo que no tengo más remedio Me lo creo Palacios Navegador del Metaverso Pensaba que era para Coger hora en el Oculista Sí, Metaverso está bien traducido No tengo nada en contra Puntos suspensivos Yo lo he presentado Como una manera Para entrenarte Como un asesor El Navigator El Navigator El Metaverso Es un beso De nuestro mestre Lo mejor Precisa cuidarla En usarlo Enmercado Dedete Se acuerda A tu entrenamiento Para que Se pueda Se convertir Un asesor Debe Debe Es un asesor Para Hacer uso El Navigator El Navigator Si hay otros Que te parezcan Beneficial Yo también Lo le daré A ellos Esto es todo Para que Ah, eso creo que sí que era igual. Sigue siendo raro que suene un despertador. Pero sí que creo que se refería en algo de que, uh, a la otra gente también les daré el navegador y eso. O eso lo deducíamos después. He tenido otro sueño extraño y me he despertado vestido de nuevo. Debemos andar en sueños o algo. Destino y despertar. Pero lo importante ahora es que me dé prisa para... Y me prepare para ir al instituto. ¿Será un día de verdad de instituto o...? Nos hemos sacado el paraguas del ojete. Tal cual. ¿En qué estaría pensando el conductor para entrar a esa velocidad en la estación? ¿No te has enterado? El tío perdió la cabeza. Esta parte yo creo que lo está intentando pasar rápido. Aunque no ponga yo de mi parte. Para... Llegar al juego de verdad antes. Pero vamos, que es inútil. Con la economía con usted, los deprimentes que son siempre las noticias, no me sorprende. ¡Ey! Esto es nuevo. Oye, ¿no es ella? ¿Tienes el lazo rojo y la única pelirroja de todo el país? Probablemente. Supongo. ¿Qué tendrá que ver la coleta con...? Pues eso. Pico. Vale, sí. Lo de dejar el asiento a los ancianos está bien. La pregunta es por qué le estamos todos rodeando, mirando hacia ella. ¿No es normal...? Estar mirando hacia el asiento. Parece que le estuviéramos haciendo bulintos ahí entre... Y estamos todos haciéndole un corro. Mi estación está llegando. ¿Estás seguro? ¡Oh, entonces! ¿Qué velocidad es lo que te sorprende, no? Que sea un capullo integral. Y... Perdóname, esa silla era para esta señora. ¡Oh! Esta escena es extraña. ¿Quieres que lo despierte? Di algo, anda. ¿Quieres que lo despierte? Está bien. Puedo entender su posición también. ¿Cuál es su situación? ¿Su situación es que le den por culo a la abuela? ¿Qué tal? Es desculpa, no puedo tener ninguna ayuda. Está bien, querida. No te preocupes. Si soy el... Si soy el anciano y tengo un bastón, se lo meto por el culo al tío ese. Solo para ver qué pasa. Por favor, permítame llevar tu lago al menos. Gracias. ¿No es muy fuerte, pero? No de todo. He entrenado bastante. No te he preguntado tu vida, pero vale. Perdóname. Esto está ocurriendo demasiado temprano. No esperaba... Tantos cambios en la parte primera del juego. Que es... Una introducción del personaje, sí. Pero lo esperaba más tarde. ¿Por amenazar a un desconocido? ¿Con respecto a qué? ¿O antes? ¿Con respecto a qué? No ha salido ningún rumor sobre uno de segundo, ni nada. Enki, tú totalmente despegaste mi mente de vuelta en el tren. Y no quería ser rusa a mi senpai. Ok. Por favor, perdóname. Todavía no sé lo que opino de la Kasumi esta. Oye, ¿qué nombre le han puesto? ¿Estudiante de qué? No me he fijado. Siempre se me olvida fijarme en cómo estamos prejuzgando a la gente. Darme refrescos. La lluvia de primer. Supongo que hoy jugaremos al polipón en el gimnasio durante educación física. No me apetece nada. ¿Por qué tengo que estar en el mismo equipo que Takamaki? Ah, An. Me siento raro a su lado. ¿No está muy ocupada siendo supermodelo como para venir a clase? Eso es lo que yo creía, pero no podemos pasar de ella. Ya sabes, por lo de Kamosida y tal. Tratar con ella es un rollo. Ojalá no viene al instituto. Oh, vale. Parece que ha llegado el instituto sano y salvo. Salía la primera vez. ¿Pero qué era ese castillo? Uh, empezaremos a ver a profesores. Cada uno más especial que el anterior. Soy Usimaru, el profesor de ciencias sociales. Este año se enseñará las reglas que rigen la sociedad. Esto antes no pasaba. Todo era mejor. Parece que todos sois unos niños mimados. A ver quién me decepciona más este año. Yo, 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 yo. Hay un diccionario que define año como un periodo de 365 desilusiones. Las preguntas, imagino, que serán nuevas. Imagino que las preguntas, los test que te hacen los profesores sean nuevos, porque para empezar esta no me suena. El título O serán sobre nuestras personas, como siempre, sobre nosotros. El título es tan satírico como su contenido. Diccionario del Diablo, de Ambrose Bierce. Si se pronuncia así. ¡Tú, el nuevo! Dime qué define este diccionario como el principal factor de progreso de la raza humana. Inteligencia, dinero, villanos o experiencia. ¡Uy, son cuatro opciones! El chat no está preparado para tener que decir cuatro. ¿Cuál es el factor, el principal factor en el progreso de la raza humana? Se me ocurre... Si es satírico, creo que no va a ser el cuatro, pero cuatro es lo que más han dicho. Yo diría tres. Ah, pues sí, era. Pensaba que al ser satírico o algo, digo yo que sé, pues los villanos. No me esperaba que lo supieras. Ah, es que no era la correcta. Ha dicho, no esperaba que lo supieras, como que no está defraudado. La respuesta correcta es malhechores o villanos, recuérdalo. ¡Ajá! Esto entrará en el test probablemente, me ha dicho que lo recuerde. Así es, los villanos pueden cambiar la historia, pero hay que recordar que esta definición es sarcástica. En el mundo real los villanos no hacen avanzar a la humanidad, solo siempre el caos y conflicto. Ya, pero en periodos de guerra es cuando hay mayor avance científicos normalmente, si lo piensas, para fines bélicos, pero luego se lo utilizan para otras cosas. ¿Así que no está tan desencaminado? ¡Vo que no estudia nada! ¡Es mi primer día, segundo día! ¡Mi primer día y medio! Además, yo no tengo la culpa, es el chat. ¡Es mejor que no nos acerquemos! ¡Mierda, que nos está mirando! Aunque me hubiera subido la inteligencia, seguramente ha respondido bien. Tenéis la culpa vosotros. Sabéis que todos habéis oído lo de los activistas que están causando problemas. No lo he oído. Aquí no hay lugar para criminales, ni instituto ni en la sociedad. Está claro, me estás mirando a mí por algo. ¿Habrá más clases? No, lástima, quería ver más profesores. Ha venido un estudiante de primer año asombrosa. Tío, estas cosas nuevas no las comprendo. Menudo tipín tiene la chica. Lo de tipín también se me hace raro. ¿Del lazo? ¿Es del primer año? Es la única pelirroja de todo el instituto. ¿Y la distinguís porque tiene lazo? ¿Debe ser la única pelirroja de todo el país? El delincuente y la luna honorífica llegando juntos. ¡Vaya! Acresión, extorsión, drogas. Ha hecho de todo. Vaya que sí. Y que no se te olvide. Dicen que lleva un cuchillo encima. La delazo supuestante también es de intercambio, creo. Hola, Takamaki. Lo está hablando. ¿Vas a hacer una pase de fotos de la sesión de verano cuando está lloviendo? ¿Has estado demasiado ocupada para ir al hospital con apendicitis? No te lo crees ni tú, vamos. Deben que llevo un cuchillo. Y lo de cuerpecito, si no, o sea... Distancias. Espacio personal. Y no... Un profesor no puede decir esas cosas. Y menos en Japón. Y eso de que haya rumores de que estén saliendo, en cuanto hubiera rumores seguro que le habían liado parda al camosida. Anda que no son estrictos para esas cosas. Por lo que les toca. ¿Qué pasa? ¿Esto es una emboscada? ¿O quién dices que eres? ¿Quién eres tú? Eres ese camosida del que tanto he oído hablar. ¿Es una emboscada? ¿Emboscada? Vamos, no digas nada así. De todas formas, quiero hablar sobre ese castillo de ayer. Tengo que decirme que era solo un sueño, pero... No podía hacerlo. El castillo menos no es tan raro. En Japón a lo mejor sí, sobre todo cuando es medieval europeo, pero... Aquí no tanto. Pero si era un sueño. Paso. Claro, ¿qué hacemos ahora? A lo mejor Castillo es el nombre de la droga que estamos traficando con ella. O a lo mejor es el tinte amarillo que le ha entrado al cerebro. Y está alucinando. Una de dos. Eh, meh. No seas así. Tienes que preguntarán cuál fue el problema con ese lugar, también. Creo que deberíamos intentar recortar nuestros pasos de ayer. En el mismo tiempo, vas a ir a la estación, ¿verdad? Vamos juntos. Déjame saber si te noticen algún otro edificio extraño en el camino. Si un grande castillo como ese realmente existe, seguro que lo encontrará en no tiempo. Eh, fuimos hacia allá desde aquí, ¿verdad? Puede ser, o vámonos a casar. Estas decisiones, si no las pones, tampoco pasa nada. Sé que va a ser un poco menos interactivo, pero es que la primera parte no es interactiva, es tutorial. ¿Qué introducción de la historia? Vámonos a casa. No seas así, ahora, ya está. All right, de esta forma. De hecho, creo que somos uno de los protagonistas con menos poder de decisión de todos los personas, pero bueno. Otra vez, quiero irme a casa. ¿Queremos seguir votando o puedo cerrar los ojos y decidir así? Porque va a dar lo mismo. Podemos seguir diciéndole que no. Nada de lo que digas importa, vamos. ¿Por real? ¿Es más o menos lo que creemos que es? ¿Qué piensas? Creo que estás loco. Míralo en el móvil. O seguro que está por aquí. Búscalo en Google. O mejor aún, en Bing. ¿Japón tiene en Bing siquiera? Otra vez sigo notizando Yahoo o algo de eso. Es Japón, puede ser. Búscalo en Google. Ya lo hice, pero no vi nada de lo que aquí. ¿Eh? ¿El teléfono? Hey, eso me recuerda. Perdóname, ¿no tenías una aplicación de navegación en aquel entonces? Creo que Yahoo de verdad en Japón es popular todavía, de alguna forma. ¿Aplicación de navegación? O no sé. Mira, sí. O algo así, no, no es una cosa que olvides. Que el móvil te diga que has vuelto al mundo real. Es para el oculista. Ha aparecido de repente, no la puedo borrar. Está chulo el logo, ¿eh? Parece que el chat vuelve a ir rápido como ayer, no sé. Parece que ha bajado la latencia, ha bajado el de la i que solía haber en Twitch. Raro. Ah, que mola, ¿eh? ¿Por qué no es un ojo sangrando? Mola bastante. Y además es rojo y negro como el logo de tu camiseta. ¿Me tomas el pelo? Eh, no sé yo, pero no sé cómo. Es un móvil, guíscale a las cosas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ahora te roba el móvil así, a jodete. ¿Uno, tal vez? ¿Por qué? Todo lo que estamos haciendo es empezar una app. Son cuatro palabras, no eran tres. Y luego, vamos a ir en una determinada dirección y... Hey, ¿qué estás...? ¿Eh? ¿Qué diablos? De vuelta al país de las maravillas. De vuelta al país de las maravillas. Nada, es un sueño. No, es un sueño. ¡Ah! ¡Esta es la espalda! Eso sucedió la última vez, ¿eh? ¡Eso es lo que es ese outfit! ¿Opción uno, opción dos o la única opción? Aunque esto era jelly... ¿Celoso? Vaya que no. Esas opciones son iguales. Esas no han cambiado. ¡Hasta de hacer una comodición! ¿Tú? Las sombras empezaron a actuar, así que vine aquí a preguntar lo que podría ser. Para pensar que ustedes regresarían a la entrada cuando no conseguían escapar. ¿Qué es este lugar? ¿Es la escuela? Eso es lo que pasa. Pero... ¡Es un sueño! Este sueño es la escuela. Pero solo a la regla de este sueño. ¿El sueño de la regla? Creo que se llamaste a él Kamoshida. Es como su corazón distorsionado se ve la escuela. ¿Kamoshida? ¿Distorsionado? Explítenlo de una manera que hace sentido. No debería haber esperado que una mierda lo lograra. ¿Qué es lo que diga? ¿Qué fue eso? Debe ser los soldados captivos aquí. ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Oh, mierda! ¡Es de verdad! Vimos a otros chicos captivos aquí aquí ayer. Estoy bastante seguro que están de nuestra escuela. Más probablemente en las ordenes de Kamoshida. No hay nada de lo normal. Es como ese día aquí ayer. Lo que más, tú dos has escapado ayer. Debería haber perdido su tempero bastante poco. ¡Eso hijo de una mierda! ¿Ryuji? Algunos insultos sí que los dice tal cual. Otros no. ¿Me escuchas, Kamoshida? Hacer eso no va a abrirlo, ¿sabes? Aún, parece que tienes tus razones. ¡Hey, Mona, Mona! ¡Es Morgana! ¿Sabes de dónde están las voces? ¿Dónde están las voces vienen? ¿Quieres que me llevarte a ellos? Bueno, supongo que podría guiarte ahí. Pero solo si él nos viene con nosotros. ¿Por qué yo? Aunque realmente no queríamos venir aquí. Hemos sido arrastrados en contra de nuestra voluntad. Yo no he dicho eso. Puntos suspensivos. La nueva no aparecerá en el primer castillo, ¿no? Es demasiado pronto. Quiero decir, como... Ladrón, fantasma, barra, lo que coño sea. Pero me pregunto cuándo la reclutaremos. Imagino que tiene que ser después de que vayamos a Mementos por primera vez. O Tartarus. Pero esto es ya un poco spoiler. Aunque no realmente de nada importante. La nueva tiene pinta de ser posharu. No sé yo qué decirte. Ha empezado a salir muy pronto. Con mucha importancia en... Entre comillas. Eh, puntos suspensivos, creo. Se ha terminado, entonces. ¿Por real? Gracias. Vale, hagámoslo. ¡Folvame! Este es nuestro punto de infiltración. ¿No es eso donde nos salimos de la última vez? Es cierto. No descargar por la entrada es uno de los básicos de la espalda de la espalda. ¿Cómo se supone saber sobre esa cosa? Te aseguro que te enseñaré mientras vamos. ¡Vale, seguíme! Así que, uh... Sigamos al gato que corre como un dibujo animado, que es lo peor que puede pasar. Ah, ¿ahora no tienes voz? ¿No hemos pasado por aquí antes? Creo que veo doble. ¿Eso no era el Sujin? Ya te lo he dicho, estamos en vuestro instituto. Venga, no hay tiempo que perder. Podría aparecer una sombra en cualquier momento. No recuerdo esta escena cuánto duraba. Pero vamos a hacer esta parte, creo que nos dará tiempo. Y cortaremos. Como ya digo, no se avanza en Tutoriallandia. Solo poco a poco. Y hoy de todas formas... Los jueves normalmente no hago live stream. Porque suelo empezar muy temprano por las mañanas. Y estoy cansado. Y se está anotando. ¡Tutoriales! La R viene de Rodríguez. ¡No! Viene de Rogelio, clarísimamente. Joder. Que no sabéis. Ataca a un enemigo cercano con iconos de hacer cosas y cosas y emboscadas. Guay. Sí, ¿para qué has venido, estúpido Ryuji? ¡Déjame tu forma real! Esto es combate a Dios, chat. Tampoco decían nada útil. ¡Dame a ese bicho! ¡Dámelo! ¡Lo quiero! Así no lo vamos a capturar. Estúpido gato. Estamos consiguiendo niveles a casco porro y ceregratis. Cambio el gato a manual. ¿Puedo hacerlo ya? El gato no ha estado subiendo de nivel. No sé si me van a dejar hacerlo todavía. Y no sé si puedo. Ah, creo que es dentro del combate en ordenar. A lo mejor. ¿Por qué no hay nadie aquí? ¡Dame! Estaban aquí antes. ¿Dónde se van? Quieta abajo. Oh, sí. Hay más de ellos más allá también. Podrían haber sido transferidos ya. ¡Oh, mierda! De todas formas... De todas formas... Seguramente el gato me diga en plan tutorial cuándo puedo manejarlo manualmente. Supongo. ¡Clarísimo! Clarísimo. Ahora, ¿cómo han llegado de zona en la que se materializan los deseos de una persona a palacio? Todavía hay un salto de lógica que no comprendo, pero bueno. Esto está sucediendo porque él cree que la escuela es su propio castro. ¿Entonces se convirtió así porque él solo pensó de eso así? ¡Esta madre! Debería que realmente odiara a este tipo de Kamoshita. ¿O odiara? No incluso cubre lo que me siento. ¡Todo es culpa de ese maldito! No sé qué ha sucedido entre ustedes dos, pero no dejes de tus emociones de lo mejor de ti. Especialmente el calentamiento global y la inflación. Los lagos están en todo lugar dentro. Estás curioso sobre tu outfit, ¿verdad? Y luego sustituiremos la palabra Kamoshita por adultos y ya está. Sí, también estoy curioso sobre eso. Eso también es debido a este mundo. ¿Qué más cosas que no tiene sentido? No, nada que distorce según lo que un regalista le gusta dentro de su palacio. Una escuela puede convertirse en un castillo como este, por lo tanto. Para evitar estas distorciones, uno debe mantener una poderosa voluntad de rebelión. Tu apariencia es una manifestación de eso. Es la imagen de rebelión que tienes dentro. Lo que tú digas, gato. Me sigue pareciendo raro que... Los que tienen espíritus rebeldes son los que despiertan a las personas, no sé qué. Y el protagonista sea el primero en despertar a la persona. Teniendo cara de no haber roto un plato en su vida. Pero bueno. No, eres obviamente más como un cat. Esto es... bueno... Es porque perdí mi forma verdad, creo. ¿Tienes crees? Pero sé cómo recuperar mi forma verdad. La razón por la que me entré aquí fue para una investigación preliminar de esos términos. Bueno, acabo de acercer. Además, también he sido torturado por Kamoshita. Voy a hacerle pagar por seguro. Hay nuevos sprites, yo creo, en las conversaciones. Nuevas animaciones. No, es un tutorial real, así que al menos lo haré. ¿Por qué no te quedas tú la pistola, ya que tú no tienes persona? Pero bueno... ¿Por qué no te quedas tú la pistola, ya que tú no tienes persona? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ando en esos tíos que estaban encerrados. Seguramente nos hayan trasladado. ¿Pero a dónde y por qué? A mí no lo preguntes. Pero habías rodado por aquí, ¿no? Podemos probar a escucharlos a escondidas. Gato, es la última vez que me hablas. No ves tío de payaso. Eh... Que lo sepas. Pero eso ya... Va a ser una cosa de después, pero me acabo de acordar ahora. Ando en esos tíos que estaban encerrados. Vale, es la misma conversación. Salgamos. Vamos a ver cómo está la cosa y sacamos pitando de aquí. Me ha parecido oír algo moverse por aquí. Habrán sido imaginaciones mías. ¿Y qué hay de los esclavos? Están en el salón de entrenamiento. Imagino que están llorando de dolor en este momento. Muy bien. Por cierto, he oído que... Podrían haber intrusos, ¿no? Bajéis la guardia. ¿Habéis oído eso? Dijeron que estaría en el salón de entrenamiento, ¿verdad? Creo que es un poco más adelante. Vámonos a dos. Oh, hay un guardia en el salón de entrenamiento aquí. El camino hacia el salón de entrenamiento debería estar justo en esas barras. ¿Me cachis? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos que lucharlo? Parece que es. Solo no dejes que te noticen antes. Si lo hagan, el nivel de seguridad de la palestra va a caer. Repámpanos. El nivel de seguridad es malo y no dejes que te pillen mucho. Creo que nunca llegamos a subir el nivel al máximo, así que no tiene importancia. Me pregunto si el palacio será más largo esta vez. ¿Habrán metido alguna cosa nueva? Porque nuestra meta va a ser cuando de verdad tengamos libertad para ir al palacio cuando queramos, superarlo en un día. Y ese desafío siempre es complicado la primera vez. Sin refrescos. Nivel de seguridad, reducción del nivel de seguridad, nivel de seguridad c por ciento, añadidos al medio del tutorial. Vale, no lo pienso ver. Gracias. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Se está acercando más todavía. Quiero atacarle por la espalda y no sé si puedo llegar a la cobertura ya. Si hay cobertura. Que eso no es una cobertura. Se dijo de... ¿Enrollada se pueden volver al palacio y sonar que se los superes? Ni la más mínima. Gato. Te manejo yo. Eso es todo. ¡Hala! Probamos elementos. Esto no es. No es débil a nada que tengamos en principio. A lo mejor a... Cuerpo a cuerpo. Hacer el... Es verdad. La canción de los combates es distinta. Prefiero la vieja. Take cover es cuando emboscas al enemigo. La surprise es cuando no haces emboscadas. Ah, pero la mayoría de las veces va a ser emboscada. Es rollo Persona 4 Golden. Que podías escuchar las dos canciones, depende de cómo iniciaras el combate. No quiero gastar mucho pez, pero bueno. Gasta cosas. No se pueden poner ahora skins, no creo. No he podido coger las de la caja, no las tengo. Hay que cogerlas de la caja de la habitación. Take cover no está mal, pero prefiero la otra. Ah, mira. Cuando emboscamos, baja el nivel de alerta. Eventos. Lo saben realmente estoy delante, ¿no? Sigue un poco más allá. Vigila que no haya guardias por el camino. Una cosa. ¿Y por delante qué había? Nada de nada. No esperaba que spawnee a un enemigo. Si te rodean es malo. Y ahora suena la música de verdad. La clásica, vamos. A lo que pasa es que cuando me rodeaban no podía hacer el ataque a por todas, creo. Ah, mierda. Se pueden curar. Se van a estar curando todo el rato, ¿verdad? No llegamos a ninguna parte, pero no quiero gastar tampoco cosas por gastar. Ahora, debería atacar siempre a la misma. No hacemos nada. Yo no quiero gastar habilidades, juego. Quitas más de lo que se curan ya, pero así vamos a estar un rato largo. Joder, sobre todo si fallamos. Despedazar tardamos menos. No, a ti no, al otro. Uh, sí que se quedan sin P.E. los enemigos. Pensaba que no. De todas formas, como sé que esta escena no es muy larga, pero estoy malgastando. No puedes hacer nada. Estás jodida. De todas formas, ha sido una pérdida de tiempo. Vamos a continuar normal y el gato sí que sube de nivel. Pensaba que no subía. Vale. Esto ha sido querer explorar el mapa al 100%, aunque pensaba que no había nada y creía recordar que no había nada. ¿Alguna sí? Fui para allá. No se pueden investigar objetos del mapeado si no me pone nada, ¿no? Ah, vale. Tutorial, ya recuerdo. No veo a nadie que se vea como un intrudor. No, nadie todavía. ¡Chuta! Tengo un sentimiento que hubiera muchos enemigos. Sería imposible que los arreglar todos. ¿Entonces, ¿qué hacemos? ¿Deberíamos intentar sacarlo como antes? No es tan sencillo. Aún tenemos un largo camino para ir, así que deberíamos conservar la energía. Yo... Entiendo. Lo siento. Perdón. Quiero que pudiera luchar. Al menos podría ser capaz de ayudar un poco, pero todo lo que tengo es este jugador de antes. Es una perciosa. ¿Eh? ¿Te quieres decir esa arma? Se ve real y todo, pero... No lo dispara. Entiendo. Bueno, hay un camino. Ok, vamos a usar eso para descargar a los enemigos. ¿Qué? ¿Estás escuchando? No se vea ni peletes. No te preocupes. Estoy seguro de que esto va a funcionar. ¡Atenga, frizzy hair! Y luego dices que no quieres que te llamemos gato, ¿no? Yo me encargo. ¿Qué supone que vamos a hacer? Y por esto es Kanji-Suke, Ryuji, porque es mitad Kanji, mitad Yosuke del personaje 4. Que el 2. Es el 2 técnicamente, ya que el 3 es el primero. Pero por el aspecto. Y la personalidad, ligeramente. Yo me encargo. ¿Qué supone que le vamos a hacer? 2. Tutorialízame. Tutorialízame. Y captura a uno de esos. El de la izquierda. Ponla a la luz y fire. Anárgola. A la planta. Maldita planta. Esperemos que esto sea gratis. Porque he gastado todas mis balas. ¿Cómo se hace eso? ¿Surpresado? Me encanta que la munición sea imaginaria y aún así sea limitada. No podemos imaginarnos que tenemos munición ilimitada y ya está. Si es de mentira. La munición se recarga tras la batalla. ¿Antes no era munición ilimitada y ya está? La munición se recarga tras la batalla. Yo creía recordar. Que la munición era limitada, limitada de la hostia. Y apenas la podías usar. Solamente contra enemigos que supieras que le afectaban los disparos. Pero ahora es. Entre comillas, munición ilimitada. Que para los jefes te da lo mismo. Porque sigue siendo limitada. Para los enfrentamientos largos no pasa nada. Pero esto es mejor. Esto es mejor. Así puedes disparar más veces. Sea por la dificultad, ¿no? En la... En dificultad normal no se recargaba. Ahora es bueno poder disparar más. Antes era una vez al día. Ahora es después de cada combate. Eso es bastante mejor. ¿El arma de juguete acaba de disparar balas de verdad? Bueno, de verdad de mentira, pero de verdad. Estamos en un mundo cognitivo. Solo puedes imaginarte siete balas cada vez. Por algún motivo. El oponente lo percibe como real. Se convierte en real. Y el arma parecía de verdad. Y el tirachinas no, pero... Vea. Es una buena forma de empezar los combates. Así con pruebas. Como la perciben con un arma, tu munición en combate es limitada. Pero puedes hacer... ¡Uuuuh! Cargadores imaginarios. Pero vale. Pero los enemigos esperan que vayas con las armas cargadas. Así que la munición se repone en cada batalla. Eso sigue sin... Eso es nuevo. No era así. Ya digo. ¿A qué viene tanto escándalo? ¿Estoy jugando normal? ¿Qué, desgraciados? Prepárate que viene otro. Pero es que eso lo han cambiado. Antes no era así. ¡Ok! Experiencia gratis. Ahora la pistola va a ser bastante más útil. Bastante más. Tal y como pensaba. Eso antes no era así. Al principio no sabía si traerlo o no. Pero me alegro de haberlo hecho. Tenemos suerte de contar con armas a distancia en nuestro arsenal. Ahora la solución va a ser saca la pipa para todo. Todo que era enhorabuena. Aunque haya funcionado el chiripa. Y había armas que tenían nada de defecto y cosas que estaban chetas. Eso último sobraba. No te quejes, rubiales. Que ha sido todo un cumplido. Bueno, te deberíamos decidir cómo divirnos el trabajo a la hora de luchar real. Ahora en adelante. Ah, ya lo he hecho. Como puedes ver hay bastantes enemigos. Será importante coordinar bien nuestros movimientos. Ya te manejo. No te preocupes. Puedo seguir aportando información. Pero tú tienes que decidir cómo luchamos. Pero encrespado... ¿A qué te refieres con eso? A lo que hacemos en el combate. Puede darnos órdenes directas o dejarnos... Decidir lo que hacemos. Hablas hablado en plural y se te ha colado. Aunque supongo que soy el único que lucha ahora mismo. No intentes arreglarlo ahora. Ahora... Tácticas del grupo. Ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Ah, también era... Es que el menú de tácticas no estaba antes, yo creo. Ah, no. Está en estadísticas. O ahí. Que ahí ya sí que lo he hecho. ¿Cuál es el plan? ¿Quieres que siga dando órdenes? Te manejo yo. Te manejo yo. Y ya te estoy manejando yo. He ido a cocina. A ver lo que vales. No quiero que hagas cosas raras, gato. Que no me fío de ti. Y gastar SP es tontamente. Ah. Perrito guardián no vale. Date la vuelta. Gracias. El lanzagranadas de Fukara va a ser más cheto. Tenía de defecto, ¿no? Eso va a estar muy bien. Ah, no. No les afecta hija. Gato. Piu, 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 piu. Pero básicamente... Los podrías matar los dos con la pistola. Fácil. Sin gastar nada de nada. Eso va a estar cheto. Para hacer el... Especialmente para hacer la primera mazmorra. Empezamos siempre con munición y así gastamos muchas menos habilidades y mucho menos SP. Aún así quiero refrescos. Es una nueva técnica. Paso. Las armas van a tener bastante más importancia. Lo que pasa es que son caras. Bastante. Pero para superar la primera mazmorra, como ya digo, va a ser primordial usarlas. Van a estar chetas. Lo nuevo es malo. Pero no es nuevo técnicamente. Es nuevo pero viejo. Me... ¿Modesto? ¿Por qué modesto? No me vas a dejar la elección, ¿no? No me vas a dejar la elección, ¿no? Vos e hija. Menos mal que... Eso lo tiene que haber matado. Ataque combinado lo han llamado. Ah, bueno. Vale. Ataques combinados nuevos nuevos. A ver cómo se hacen y cuándo se hacen. Hold up es retención. Hubiera sido mejor... No sé cómo decirlo. Eh... No está mal, supongo. Los ataques showdown son los nuevos. Esos tengo que ver cómo se hacen porque tienen que estar guays. Pero bueno. La paliza gitana está ejecutada. Y más niveles y más de todo. Y la pose guay que siempre mola. Hmm. Eso fue muy bien. Definitivamente te vas a ir para esto. ¿Qué fue aquella supermove que acabas de hacer? Es magia. Es llamado un ataque de todo. Si te hagan conseguir a bajar a todos los enemigos, podrías usarlo para luchar a todos por una vez. Sí, eso fue muy rápido. Es un ataque concentrado en enemigos no defensivos, después de todo. Ahora, como he mencionado antes, quiero que tú seas el presidente de nuestra comandante. Puedes decidir cuando usamos esto. Sí, ya lo he hecho. Muy bien. Es complicadísimo, ¿no? Si puedes hacerlo, hay que hacerlo. Literalmente no hay ninguna desventaja. La desventaja es que se levantan los enemigos. Pero hay muy pocos enemigos que no les afecte eso. Había algunos, creo, especiales que justo el All Out Attack no les hacía mucho daño. Y casi era mejor no usarlo. Pero muy, muy pocos. ¿Los Sodom salen de manera aleatoria? Ah. Oh. Bueno. Imagino que el Prota y Ryuji van a tener uno. O el Prota y el Gato. No estoy seguro. Imagino que el Prota y la nueva tendrán ataque combinado. También. O algo de eso. Ryuji me parece que tiene con Makoto. Que yo haya visto. Y creo que tienen luego también Makoto con Haru. Que tiene sentido. An no sé con quién tiene. Imagino que An y Ryuji deben tener. O a lo mejor todo el mundo tiene con todo el mundo y son distintos. No lo sé. Pero hay algunos... Todos tienen con el Prota. Jo, qué tío más cheto. Eh... ¿Qué me cuenta el Gato? ¿Tú eres el líder porque lo digo yo? Alá, joderse. También... An con el Gato tiene sentido. Bueno. Eh... Mejor no spoileéis más ataques. Ya los veremos. Puedes realizar un ataque combinado dándole a cosas. Se hacen cosas y se mata gente. Guay. No quiero ver tutoriales. Gracias. Prefiero quejarme de que no sé hacer las cosas. Un segundo. No se puede explorar nada. Quiero objetos. Estúpidos callejones sin salida. ¡Sí! Salón del entrenamiento del amor de Camosida. ¿Qué toma de duda de pelo es esta? ¿Tengo puesto el auto avanzado? Sí. ¿Aparecían marcados los objetos interactuables en el mapa? Porque creo que no me estoy dejando nada o eso es... Pero... Pero seguro que tiene que haber objetos que coger. Sí. Y avancemos. ¿Viene de allí? La voz. Sí. Eso. Ah. Esto. Esto es distinto. Juraría que la tortura es diferente. Esto es demasiado malo. ¿Cómo abro esto? ¡Para eso! leave us alone it's useless huh if we stay obedient we won't be executed like you guys you're telling me you want to stay in a place like this wait a minute were you planning on taking these guys out of here we can't just leave them here how stupid can you be in the original left ran pelotas de volleyball lo cual era más irónico tenía más sentido ahora le están pegando una paliza con cadenas o espadas o vigas de hierro o algo así que no tiene tanto sentido estos son solo humanos de cognición de Kamoshida no son humanos reales que han entrado de la realidad son diferentes de ustedes ¿cognición? eso significa que no hay punto de salvarlos son diferentes de los reales en el mundo real podrías decir que estos son extremamente similar looking dogs hell why's it gotta be so complicated so the school is a castle and the students are slaves it's so on point that it makes me laugh ¿qué te ha dado la pista? ¿la red? o el uniforme? they must be physically abused every day there's no way they'd be so beat up normally don't tell me they're going through similar shit in reality most likely i mean this proves that Kamoshida thinks of them as slaves so it might be for real i heard that Kamoshida is using physical punishment they're just rumors but if they're true wouldn't this be something to report to the police? i'll use these guys as evidence if it all goes well we can take down that asshole Kamoshida huh? it's not working we can use the navigation app but the camera's a no-go? a navigation app? that's what we used to come here what about yours? ah en su móvil sí que sabe que tiene la aplicación de navegación? la cámara no se abre whatever you do is fine but we're going to get caught if we stand around like this we need to head back hang on a sec there's no other way I'll just memorize their faces before going home tío apenas sabías que eran del equipo de voleibol cómo te vas a acordar de sus caras deberías conocerlos son compañeros tuyos y eres de segundo año has tenido un año para conocerlos que sí, que vale, que todo tiene sentido no, esta tortura creo que era igual me suena sí, esta tortura creo que era igual agua nada de agua a las aletas y los instrumentos duros también pasa en el mundo real hijo de puta, intentaré recordar la cara de toda esta gente antes de que volvamos vale, listo, vamos a ver si hay más si son todos, tienes todos la misma cara, ¿ves? el tío que se parece al protagonista del cuadro pero no del todo no sé qué hacéis aquí, pero dejadnos en paz ¿de qué hablas? ¿en serio te parece bien? mejor que ni me moleste intentar hablar con ellos ¿ves? este sí este entrenamiento sí, este es el bueno ¿ves? así sí que sea irónico no querías voleibol, toma voleibol he estado haciendo algo así en la realidad, ¿verdad? ¿serás cabrón? mira, date prisa damos un segundito y lo memorizaré rápido vale, Flanders ya se ha acabado venga, vamos bastante justos vamos a utilizar ese pedazo de imbécil, venga, ya los tengo a todos dejadme de perder el tiempo, hora de pirarse no son todos, este también es alguien no quiero que me fulmienen con la mirada como a vosotros les ocurra involucrarme creo que tus prioridades están al revés que te miren mal y que te estén juzgando no debería ser la mayor de tus preocupaciones ¿para qué hemos venido para acá? era por aquí arriba todo este tipo ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿no estamos volviendo? gato, me he saltado algún camino para ir a que sí es que está oscuro no, el mapa no me van a hacer volver hacia atrás bueno es que hemos entrado técnicamente para esto honestamente no recuerdo para qué hemos venido estamos de vuelta, largámonos cargando leches hemos venido para ver qué pasaba el puesto de vigilancia que está cerca del entrenamiento ha dejado de enviar informes las posibilidades de que haya intrusos son muy altas que todo el mundo, que todo el personal, le aumenta la vigilancia hemos estado aquí demasiado tiempo venga, larguémonos vámonos átomos seguro que no pasa nada malo por venir por la salida principal ¡ahhh! ¡ahhh! ¡cachos de que no se senten! ¿cachos de que no se senten los problemas igual? ¡ah, no te nunca esperes! la escuela no es el castillo no he recuerdo los ojos muy bien ¡ah, te pongo en la caja! parece que es verdad cuando dicen que los cojones de la coja se enviaron a la coja ¿cómo lejos de la campana de la la carretera se caja? ¿qué es lo que te encuentras? ¿Qué estás diciendo? Se llama Exposición para intentar meter diálogo con Calzador para introducirte como personaje. No lo discutas. Continúa y ya está. Es la trama. Violencia o traidor del atletismo. Por favor, cuéntame más. Vamos a estar como cotorras ahí. Por favor. Me encanta esto. Violencia o traidor del atletismo. La traición del atletismo. Sí, por favor, Camusida, cuéntame más. Un rollo maruja. Traidor del atletismo. Ataste los cordones de todo el equipo para que se tropezaran entre los dos zapatos. No sé si he activado o he desactivado el auto avanzado. Esto no es verdad. ¡Qué tragedia! Tú has confiado en este malo y te ha llevado hasta tu muerte. ¡Hazganlo y dispáselos de ellos! No puedo detener su espalda. Estos eran ya. Buen caballo cebra. Seguramente vayan a utilizar ese letrero. Seguramente vayan a utilizar ese letrero para... Para cuando negocies con las personas. Imagino. ¡Ataques normalitos! No voy a gastar. Por ningún motivo en particular. Adiós, gato. Ni siquiera me han mostrado la vida que me quedaban. ¡Qué falso es todo! Me habían quitado 15 de vida, creo. Ea, el guion lo exige. Creo que podíamos con ellos. No tenían tanta vida. Son demasiados tres. Solo llegaron a salir de aquí y terminaron como esto. ¿No es cierto? No. Qué maldito pedazo de maldito. Se me emocionó tan rápido. ¿Cómo se puede levantar tu mano a mí? Aunque solo fue a tiempo. ¿Has olvidado mi amor y practicación de la práctica de la carrera? No había práctica. Fue abuso físico. Abuso físico. No te gustaste a nuestro equipo. Fue nada más que un asesor. El único que necesita lograr resultados es yo. El coche que se fue tirado también fue sin esperanza. ¿Podrías no mover el brazo fuera de lo que es la capa? Cuanto menos veamos los calzoncillos rosas, mejor. Gracias. Es que además está justo en la ventanica. Literalmente no puedo prestar atención a lo que dices. Oh, qué trama más interesante. No dejes que te gane. ¡Defiéndete! Esto no era así. Esto no era así. No era algo así más la primera opción como ¿Te vas a dejar que te mangonee o algo así? Creo recordar. Era como no vas a hacer nada. O por lo menos alguna decisión de esas tendría que ser así. No dejes que te gane o defiéndete. Es eso. Inútil. No, eso es luego. Todo lo que era importante para mí fue tomado por él. Nunca lo volveré. Estén ahí y mirad. La respuesta correcta es no tienes cojones. Entonces ya verás cómo despiertas. No, 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 no. No, no, no. No recuerdo si esto era exactamente así. Pero esta parte supongo que sí. Veamos. ¿Estás buscando poder correcta? Entonces nos formamos un pacto. Desde que tu nombre ha sido desgraciado ya, ¿por qué no cojarnos la fuga y hacerle havoc? El otro de ustedes que existen dentro, desea así. Soy tú, tú, Kai. No hay que volver. La escala de la rebelión es tu pared, ¡hacepa! ¿Qué puedes hacer? ¡Cover, miedo y mirar! ¡Aaah! Sigue siendo desagradable. Arráncase las cejas. Y media cara. ¡No! ¡Esto no es todo! ¡Pero bien! ¿Qué tal, Persona? ¡Esto es rojo! Ahora que tengo este poder, es hora de pagar. ¡Vamos! ¡Yo, estoy listo! ¡Lle trae! ¡No me molesta, chaval! ¡Balta de la vuelta, Capitán Kidd! Esa persona sí la quiero. A este. Era físico, me parece. Ah, mierda, se va a manejar automático él, ¿a que sí? Ah, no. Por defecto se pone en manual. Guay. ¿De dónde has conseguido esa escopeta? Pero ya que es gratis resiste disparos, vale. Vamos a joder a los ponis. Si puede ser es gratis. En persona 5 por defecto te dejaron elegir la acción. Ah, bien, así no hay que cambiarlo cada vez. Tío, ¿qué te va a afectar? No le afecta a él. Ok, le afectará a los otros. Tío, tiene que afectar a las cabras, por obligación. Hostia, gato. Tiene que afectarle a alguien. La vida, meh. Solo es un gato. ¿Por qué no tienes el poder de la amistad o algo de eso? De todas formas, vamos a cortar ya, porque esta escena ya debería ser el final de este segmento y va a ser donde cortaremos. Un tutorial menos. De muchos. Wow. Así que, Ryuji también tenía el potencial. Incluso si te lo disculpas ahora, no te lo perdí. Te dije que este es mi castillo. Parece que todavía no entiendes. Ah, cierto. ¿Takamaki? Gato. ¡Qué meaura villosa! ¡Qué meaura villosa! ¿Qué pasa? Algo no encaja. ¡Qué envidia! ¿Por qué le ha puesto orejas de gato? Gato no es el momento, pero aún así... Pero qué envidia. Ahora no es el momento para eso. ¡Dios mío! ¿Por qué es Akamaki aquí? ¡Hey! ¡Déjala de ella, perv! ¿Cuántas veces te voy a decir hasta que lo entiendes? Este es mi castillo, un lugar en el que puedo hacer lo que quieras. Todo el mundo desea ser amado por mí. Es decir, todo el mundo, además de los tibes, como tú. ¡Kamaki! ¡Dale algo! ¡Calma, Ryuji! ¡Esa es la misma que esos tibes! ¡Una persona creada de Kameshida es cac... ¡Calma, Ryuji! Parece que esa chica no es la verdadera. ¡La misión de ella! ¿Estás jealous? Bueno, no estoy sorprendido. Las mujeres no están detrás de los punkos problemáticos como tú. ¿Seguro que no? ¡Dale! ¡Clarlas en este instante! ¡Oh, no! ¡Vamos a escramar antes de que nos acercamos! ¡Otros tres enemigos nos superan el número! ¡Nuestro número que es tres! ¡Su tres es mayor que nuestro tres! ¡No vamos a hacer nada y solo correr! ¡Esas cosas me encantan! ¡Invocan a tres enemigos! ¡Ah, son demasiados! ¡Joder! Acabamos de matar a tres cabras y luego dos cabras y un caballero. ¡No lo podemos palmar aquí! ¡Calla y tira! Y además, de camino, no hemos matado a siete u ocho. ¡Calla y tira! Sobre todo en los juegos japoneses, parece que... les cuesta poner muchos enemigos en pantalla. Podrían haber puesto cinco o seis para que por lo menos crea un efecto de más gente. Tampoco pueden costar muchos polígonos esos modelos. Pero siempre parece que no les gusta poner grupos de gente. Es raro. En casi todos los juegos japoneses, todo RPGs y todo esto pasa. Así, dos enemigos así. ¡Ah, son demasiados! ¡Estamos rodeados! ¡Huír! ¡No hay nada que podamos hacer aunque nos hayamos enfrentado a otras cosas peores antes! ¡Ea! Bla, 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 cosas. Sí. Ok. Son esas pequeñas cosas que digo, con un pequeño cambio podría parecer más realista. Te sienta bien. Pareces un matón. Una cosa no quita la otra. Vamos a volver al chat, pero ya se terminan los combates, así que, por lo menos por hoy, parece que es un matón. ¿Qué diablos? Es mucho mejor que el de tu una de tu una de tu magia. ¿Habéis encontrado? ¡Quieta! ¡No! ¡Se acerque de ese camino! Sí, tiene pinta de mago. ¿Qué pasa? Estoy completamente perdido, hombre. Te he dicho antes, cuando un persona de persona opone a un rey de Palacio y se convierte en un peligro a ellos, ¿Pero un pirata, un pirata? ¡Pero un pirata, un pirata! ¡Ya veremos! ¡Eso es fácil para ti decir! ¡Pero! ¡Estamos en la mierda! ¡Estamos en la mierda! ¡Estamos en la mierda! ¡Estamos en la mierda! ¡Estamos llegados aquí! ¡Tod았os no! ¡Esoaste! ¡Estamos en la mierda! Relax. La Kamoshita en realidad no puede saber de lo que ocurre aquí. Una shadow es la verdadera self que está sorprendida. Un lado de la personalidad de uno que no quieren ver. Entonces, ¿estamos bien? La Kamoshita en realidad recuerda sobre la ejecución? Ahí está. Bien, ahora que sabemos eso, todo lo que tenemos que hacer es... Espera. Te he guiado como prometido. Es tu turno de cooperar conmigo. Es por eso que era muy agradable enseñarte a ti, idiota, todo. ¿Huh? ¿Cooperar? ¿No recuerdas? Primero vine aquí para una investigación. Necesito eliminar la distorsión de mi cuerpo y recuperar mi forma real. Por eso debemos acercarnos profundo en los mementos y... Wow, espera. ¿Qué pasa con esto? No hemos dicho nada sobre ayudarte. Suponía que con unos whiskers de estos pagatos, o como se llame la comida de estos pagatos, hubiera valido. ¿Una sardina? Deja que me lo piense. ¿Yo no prometí nada, lo cual es cierto? ¿O qué plan? Yo no prometí nada. ¿Quieres ver un truco de magia? Vamos a desaparecer. ¿Ves? ¿Veis? No era un lion. ¿Es porque no soy humana? ¿Porque soy como un cat? ¿Es por eso que me haces una mentira de mí? Estamos ocupados. Eso es por las noches que me hiciste dormir temprano. ¿No? ¿En serio? ¿Por qué estás cerrando esto como todo es todo hunky dory? ¡Oh, no! ¡Vuelve aquí! ¡Ah! 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 Buen trabajo. Que le den al gato. Bueno. Para ser un gato los tiene bien puestos. Habrá que castrarle por si acaso. Que luego nos la va a liar. Desculpe, hombre. Estoy muerto. ¿Ahora estás guardando? Estoy hecho polvo. Va, estoy bien. No me iría mal una siesta. Claro, todavía después de clase. Pensaba que era por la tarde o algo. Claro que las clases terminan por la tarde ahí, ¿no? No sé. Puede que sí. No me iría mal una siesta ni a mí tampoco. Me, también. Y voy a dormir como una roca cuando llegue a casa. Pero, maldita. Si lo que vimos era real, esto va a ser bien. Totalmente recuerdo los ojos de los chicos que Kamoshida trataba como esclavos. Una vez que les confesamos con cualquier abuso físico, Kamoshida será terminada. Así que, ¿quieres ayudarme a buscar a esos chicos? ¿O cualquier noticias? Sí, seguro que da sus frutos. Claro, te ayudaré. ¿No? ¿Os suena complicado? Meh. No, no apetece. No desesperación de todo. Vamos, escúchame. Como si tuviera lesión. Como si tuviera lesión. Entonces... Si estás pensando en caer bajo porque tienes un registro. No creo que eso ayudará. Todos ya saben. Tienes que te acercarán como un criminal. Y... La cosa es no cometer delitos en un año... Para que fuera el... Para no tener más antecedentes. No, vamos a liarla porque total, ya eres un criminal. No funciona así. Pero no es que tampoco podamos negarnos. Kamoshida abrió su maldita. ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Ha sido un profe? ¿Qué? ¿Qué? No hay nadie más que un profesor puede haber leakarlo tan rápido. No importa si es un alumno o un club. Ese mierda se arrepienta cosas que no le acuerdas. Seguro que los alumnos no estaban todos cuchicheando. Un alumno perfectamente puede extender el rumor. Es un instituto, tú no sabes lo rápido que van las cosas ahí. Como lo que hizo conmigo. No uno va a tomar algo que digo en serio. Aún, esos rumores sobre él siendo físicos pueden ser reales. Y después de ver a Kamoshida distorsionado en persona, no hay manera de que puedo simplemente volver. Sí, pero es que no me apetece. Lo que ya digo, como si no hubiera para nada. Siento un vínculo de confianza que me hará con Ryuji. No esperaba que esto fuera ya, pero... ¡Ah, no! ¿No es ya? Ah, pensaba que me iban a decir ya confidentes o enlaces sociales para los amigos. Pero antes no tenemos tiempo para hablar. Creo que está durmiendo con los ojos abiertos la tía. Ah, no, está con los ojos cerrados. Eso de decidí... Es una palabra muy fuerte. Ah, claro. Es que sí es esto. Ah, un nuevo voto. Un voto. Súbete al carro, Ryuji. ¿Y alguna ventaja? ¿No? ¿El primero no? Bueno, vale. Claro. ¿Qué tipo de comida o no me apetece mucho? ¿Por qué me das opciones si sabes que no es verdad? Adelante. Sí, ¿por qué no? ¿Te invitas tú? Quiero ir cortando ya, pero esta escena se alarga más de lo que pensaba. ¿Qué diablos, hombre? ¿Cuánto mierda más puede tener ese a**o? ¡Cálmate! ¿Todavía estoy comiendo o ya es cosa del pasado? Estamos contándole del tío que empujamos y de repente... ¡Uh, te demando! Y eso. Ahora... El próximo día... Mañana, si todo va bien... Sí que deberíamos hacer más... Debería ser un live stream ya más normal con más combate y eso, si no recuerdo mal. Pero seguramente recuerde mal. Todavía estoy comiendo. Y tú también, por lo visto. ¿Tu ciudad siendo...? Puede que tengas razón. ¿Y eso? ¿Qué hiciste? ¿Cuántos años terminamos en acabar el juego? Un par, por lo menos. A este ritmo. Me estoy... O sea, ellos están comiendo y me están dando mucha envidia, además. Aunque como te decías del tutorial, uy, hijo mío. No tienes tu esperanza ni nada. Todo el juego es un largo tutorial. Se introducirán mecánicas hasta el último momento. ¿Qué hiciste? No tengo un registro como tú. Quiero decir... Eso no es el punto. Creo que es como estamos tratados como un dolor en el arco por las personas alrededor de nosotros. Como que no nos pertenecemos. Hice algo estúpido en la escuela también. El lugar donde estás viviendo ahora es en... Yonge, ¿verdad? Es la hora de ir en los subways. Me sugerirte un poco de tiempo antes de ir a casa. ¿Qué diablos, hombre? Nunca te tocaste tu comida. ¿Qué haces? Yo también puedo hacer eso. No... No juegues con la comida de otra persona. Lo mejor que te puede pasar es que te muerda la mano. ¿Qué haces? Yo también puedo hacer eso. Sin tocar. Solo déjame hacerlo. Tengo que agradecerte por ayudarme. En todos modos, tengo tu cara como tú de mi de mañana. En cuanto a lo que hagamos algo sobre Kamoshida, seguro que ambos nos sentirán mejor en estar en la escuela. ¡Oh, sí! Dime tu número. Oh, también el ID de chat. Ya vas a hacer al chat y eso es bueno. ¡Guay! Solo tú, espera, Kamoshida. Vamos a empezar de pronto mañana. Primero, vamos a hacer a esos chicos que nos mantienen como slaves. El rally de voleibol es mañana, ¿eh? Lo que es recomendado por Kamoshida. Me hace que me quitarle. Pero, gracias a eso, no tenemos clases en la tarde. Y podemos caminar sin noticias. Bueno, supongo que podemos trabajar los detalles mañana. Y encima me estás echando jengibre, macho, con lo fuerte que es eso. Lo vas a hacer incomible. Esta escena no me suena. Haces mucho ruido o baja la voz. Las dos son lo mismo. Y no va a funcionar ninguna de las dos. Baja la voz. Anda. ¿Qué cojones? Eso no ocurría, que se crucen de repente... ...Sae... ...y el otro... ...Akechi. Eso no ocurría. Creo. Esto sí, pero el otro creo que no. Esto sí, pero el otro creo que no. Si-ho. Los nationals vienen pronto. Así que sigo pensando... ...¿Pero si alguien como yo realmente esté en la línea de comenzar? No te preocupes. Solo seas confiante en ti mismo. Tus habilidades han sido reconocidas. ...es todo porque trabajas más difíciles de cualquier otro. Sí... ...el voleibol es todo lo que tengo, después de todo. ...especialmente. ...especialmente. ¿Esa enfermedad bien? Se ve muy mal. No, no es nada. Es normal. Especialmente desde que la carne se viene. ...especialmente. Especialmente. Una cosa no lleva a la otra. Especialmente... ...especialmente. Um... Mr. Kamoshida me dijo que te encontrarte. ¿Huh? ¿Qué quiere? No lo dijo. Ah... Yo... Va a ser bien. Creo que es una reunión sobre la línea de comenzar o algo. ...es precisamente eso. Lo es. Bueno... Me mejor ir. Sí. Buena suerte. Sin embargo, el resto de la gente al principio estaban así... ¡Uh! ¡Voleibol! ¡Uh! ¡Voleibol! En el instituto toda la gente... ...con el uniforme así. ¡Uh! ¡Qué guay escamosida! Que podemos entrenar de no sé qué y el voleybol y no sé cuántos... ...pero luego les maltrata, pero... ...solamente Shijo y Mishima están así como... ¡Ah! ¡Voleibol! Estamos jodidos por el voleibol, pero... ...yo qué sé. ¡Pues claro! ¿Tú qué crees? ¡Oh! Ha sido bastante duro. No he podido pensar en excusas para hacer pellas. ¿Dos o tres? Una de dos. Creo que dos. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Eh? ¡Ah! Yo soy el que preguntar preguntas aquí. ¡Ah! No antagonicemos con el Sojiro. No sé lo que has estado haciendo, pero confía en mí... ...te vas a salir si empiezas a causar problemas. En caso de que te olvides, tu vida no es una libre ahora mismo. Voy a decidir enviarte yo un mensaje primero. ¿Ves esto? ¡No! ¡Ah, mierda! ¿Sí? ¿No? ¿O con quién hablo? ¿Es una broma telefónica? ¿No? ¿O con quién hablo? No sé si decíamos siempre con quién hablo. Siempre que teníamos la oportunidad. ¿Con quién hablo? ¡Tío! ¿Qué soy yo? ¡Es Ryuji! Cuento contigo mañana. De acuerdo. No es que tenga opción, pero... ¿Para qué? ¿O entendido? Y seguro que esto no deja ningún registro en ninguna parte. Antes caían pétalos de rosa por detrás en el chat. No recuerdo yo eso. Y ya no es IM. Es MI, de mensajería instantánea. Los pétalos son nuevos, definitivamente. ¿Para qué? Ah, no te hagas el tonto. Hemos llegado muy lejos, así que tienes que seguir conmigo hasta el final. Como si pudiera decidir. ¡Salvemos a los que están siendo maltratados! ¡Tú y yo! Y definitivamente nadie más. Este es el móvil que nos atonta. ¡Ey! Voy a ir a casa por la noche. Voy a cerrar la habitación. Voy a cerrar la habitación. No dejes caminar. Podríamos limpiar esto, pero no va a ocurrir, eh. Ok. Y coger los dineros. ¡Ahora sí! ¡Muchas movidas! ¡Ah! Solo me dan las cosas para la gente que tengo, yo creo. PC de brazos. No sé la mitad de las cosas que tengo aquí. Ah, el evoker. Moda de Orlando. Atuendo de Katherine. Yo creo que el DLC de Katherine no lo tenía. ¿Han debido meter todos los DLC del 5 juntos? Vestimenta negra por 2. ¿Y el dinero? Dame los cuartos. Eso no es dinero. ¡Uh! Eso es dinero. ¡Guay! Pues ahora es cuando. Ahora sí que sí. Me he equivocado de botón. ¡Cortamos 50.000 dineros! Eso es bastante dinero. Y me han dado 3 manzanas de SP. Entonces va a ser el primer... El primer... La primera más moral ya no va a ser un desafío. Le doy el SP al gato para que me cure y ya está. Tenemos vida infinita, en teoría. Sí, 5.000 yenes. Son como 500 pavacos. Eso no está nada mal. O sea, ya es pelas. Joder, para estar en el Instituto, qué cojones. Es bastante pelas. Solo agregaré esto. Solo agregaré esto. Venga, nos vemos mañana. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!